Conversamos con Eduardo Bruera, titular de Bar Avelino en la Plaza Montenegro, ex Pinasco, aquí en el centro de Rosario. Hola Eduardo. Hola, ¿cómo te va? Hace unos días llenaste bastante espacio en los medios de comunicación por el lamentable suceso que hubo aquí en el baño público interno de este local tan lindo, algo que se veía venir, ¿no es cierto? Sí, creo que en ese momento tuve que acudir a los medios porque ya la inseguridad era inaguantable en la plaza y porque tuve en los baños incidentes de violencia, por eso acudí a los medios para buscar un tipo de solución. Claro, aquel fue un caso ya lamentable en el que hubo un hecho de sangre y por eso llamó mucho más la atención, pero no era la primera vez. Y no era la primera vez que insistías en que hubiera una diferenciación. Yo recuerdo haber estado aquí como rosarinos.com en la inauguración de este lugar y tiempo después comentabas que lo ideal hubiera sido tener baños separados, baños públicos pero separados para lo que son el cliente propio del bar interno y el transeúnte. En aquel momento los inspectores no te daban el permiso, no estaban bien vistos, no querían hacer una diferenciación social, pero lamentablemente la situación social se ha ido deteriorando. Sí, creo que el problema de todo es que se fue agravando, o sea, todos los hechos de inseguridad que no pasan en la plaza y no pasan en toda la ciudad o casi todas las ciudades grandes, ya se han ido agravando, cada vez son más violentos. Entonces creo que, o creí que cambiar, yo para mí se me ha sido insoportable seguir trabajando, por eso hice el pedido para que se me permitiera concluir unos baños, así al lado con acceso del exterior. Bueno, sí, recuerdo que te enojaste mucho, hubo unos días que cerraste el negocio como protesta. Yo creí que iba a tener cerrado, o sea, mi intención era en ese momento no volver a abrir las puertas. De ahí tuve charla con la municipalidad y pudimos llegar a un acuerdo, o sea, ponemos un acuerdo en la construcción y de una presencia en la plaza de participar de ellos. Ahora te han dado una autorización para construir baños independientes. Sí, dentro de mi local, pero con un acceso externo. Y separados de los otros baños internos. ¿Y vos creés que con eso va a ayudar a achicar la conflictividad que había? No, la verdad, no lo sé. Creo que, volvemos a decir, acá no es que no es el punto de violencia o de robo, no. Rosario no es la plaza Montenegro, o sea, yo estoy en la plaza Montenegro también, pero Rosario o Buenos Aires. Yo viajaba a Buenos Aires una vez por mes y dejé de viajar porque era imposible caminar o salir de un bar o de lo que sea, tenía como que salir de un taxi contra mí y dejé de viajar a Buenos Aires por la inseguridad. Bueno, tengo que viajar a Córdoba ahora para distraerme, pero creo que no es de Rosario el problema, o sea, creo que cada vez se está agravando más la violencia. Cuando llegué al local, esperé que, porque estabas atendiendo una llamada telefónica, creo que estaba, no sé si llamaste vos, ¿no? Estabas charlando sobre un empleado del bar que renunció por temor a seguir trabajando acá, ¿entendí bien? Sí, sí, pues, hoy me llegó el telegrama de uno de los empleados que lamento mucho, bueno, justo estaba charlando y no pude hablar con él, pero recién me acabo de llegar y el telegrama, bueno, quiero hablar personalmente porque soy un empleado de 5 años que tuvo familias desde hace muy poco y creo que voy a tratar de buscar una respuesta o algo continuo, creo que alguien tenga que dejar de trabajar, aparte de un empleado muy bueno, que tenga que dejar de trabajar por la inseguridad que le produce tarde-noche. ¿Tuvo miedo de continuar y prefirió, a pesar de haber sido padre de nuevo hace poco? Esa es la razón, fue padre hace muy poco y tiene miedo, yo creo que, bueno, tendría que darle algún tipo de respuesta y ver qué se puede hacer, lo que pasa es que normalmente necesito todo lo que empieza, todo lo que, todo eso tiene que estar acá de noche, eso tiene que estar de noche. Yo recuerdo que durante un tiempo habías estado confiado, habías dejado el bar gerenciado por un familiar tuyo, una de tus hijas, ¿Y tuviste que volver? Sí, mis hijas, bueno, yo tuve problemas cardíacos el año pasado, bueno, tomé la decisión de bajar un poco de decibeles, y esto que el otro, y normalmente están marcados por mis hijas, o sea, es un parque de familia, mi hija, mi hijo, ¿Cuánto tiempo calculás que va a pasar para tener esos baños nuevos funcionando? Los arquitectos están hablando ahora apenas, no conozco muy bien qué tiempo, pero yo calculo que voy a tratar de terminarlo antes de 30 días, o sea, desconozco bien cuál es lo que se dice. Y mientras tanto, ¿te han permitido instalar unos baños químicos en la plena Plaza Montenegro para zafar de esta situación urgente? Sí, la única manera, o sea, de yo poder seguir abierto es que no ingresen a mi lugar, a mis baños, la gente drogada, la gente borracha, no estoy hablando de la gente que pasa, estamos hablando de gente que es totalmente agresiva. Claro, el problema no es con el público habitual que uno podría ver pasear en una plaza, sino con cierto tipo puntual de personajes, ¿no? No, pero igual no puedo ponerme tampoco a discriminar, yo entiendo a mis clientes que tampoco me puedo poner en la puerta, vos entras al baño, vos no entras al baño, por eso tomé la decisión de poner baños químicos hasta el lapso que se termine. Creo que no puede ser mayor a 30 días, porque la construcción ya está hecha. Y tengo entendido que también sufriste amenazas por esa cuestión. La verdad, tuve amenazas, no sé por qué cuestiones, o sea, no sé de quién vienen tampoco. Creo que son amenazas infundadas, o sea, no tienen por qué venirme a amenazar a mí. Bueno, el personal está con un poquito bastante, más el personal de turno noche a la mañana es más antiguo de turno noche. Bien, ¿y las autoridades han dado alguna respuesta allá? Las autoridades me prometieron dejar personal de los controles de ellos, guardia urbana, o BUM, o lo que sea, de tener a alguien en la plaza mientras que tengo abierto el baño. Bueno, bueno, lo mejor es ese, Eduardo, que sigan bien. Gracias. Conversamos con Eduardo Bruega, titular de Bar Avelino, aquí en Plaza Montenegro, centro de Rosario.